Nos encontramos ahora con Stephanie Prodanovich, que es representante de Square Enix y nos va a explicar también cómo es que ha venido aquí a Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿de qué se trata la visita que están haciendo ustedes ahora? Bueno, Square Enix Latinoamérica ya tiene alrededor de año y medio con oficinas en México, pero lo que hemos estado haciendo en todos estos meses es conocer dónde está el talento, dónde tenemos los diferentes estudios, dónde está la experiencia, etc. Y hemos encontrado que Perú es una muy buena base, donde hay mucho, mucho talento que queremos explorar. Justamente eventos como el Produrcerio Cimito, el Startup Weekend, todo eso que ahorita están haciendo nos sirve muchísimo para poder conocer a todos los desarrolladores que están aquí, conocer lo que están haciendo, conocer los juegos que están desarrollando y pues obviamente convivir y tenerlos en cuenta para nosotros. Es muy importante eso. Estuve leyendo un poco sobre ti y me enteré que querías estar involucrada en el mundo de los videojuegos desde muy pequeña. Entonces, ¿qué piensas tú que debería tener una persona para empezar a desarrollar videojuegos? ¿Qué habilidades especiales debería realizar o crees que cualquier persona de repente podría meterse a esto? Bueno, en primera es muy sencillo. Si tú amas los videojuegos, debes tener también como cierta necesidad de conocer más allá cómo es que está formado. Obviamente tienes que tener un amor por la tecnología, por el arte, etc. Bueno, en mi caso, era un gusto como más general. Me gustaban todas las áreas que implica hacer un videojuego. Me gustaban. Entonces, cuando yo empecé, empecé como asistente de producción. Y un productor lo que hace es ver el proyecto, un juego como un proyecto y ve como todas las áreas también. Ve el arte, ve el diseño del juego, ve cómo se programa, etc. Lo ve como desde un ángulo, lo ve como desde arriba. Y lo puede como manejar a partir de ahí. Entonces, eso es lo que me empezó a gustar más, lo que empezó a amar. Y de ahí me convertí en productora. Estuve en un estudio llamado Slang hace un par de años. Y estuvimos desarrollando cosas. Ahorita también estoy como desarrolladora indie. Y en Square Enix, también parte de mi rol es hacer como management, tener los proyectos de videojuegos, estarlos administrando, que estén en tiempo, que cumplan con cierto presupuesto. Y obviamente también ofrecer ideas. También, digamos, hay ciertos lineamientos que Square Enix necesita para que un juego sea exitoso. No sé, monetización, ciertas cosas que le gusta a Square Enix tener, por ejemplo, tener un juego de RPG con una historia de tal, tal, tal. Ahorita nosotros estamos buscando juegos RPG que tengan un sabor latino, que sean atractivos para el público, que somos nosotros, que vivimos tanto en México como en Latinoamérica y necesitamos un contenido que sea relevante para nosotros. Entonces, ese tipo de cosas yo las estoy manejando. Y, no sé, o sea, creo que lo que necesitas primero es amar los videojuegos, pero también amar la tecnología, conocer de todo y también prepararte mucho. Hay mucho contenido, muchas cosas que puedes, muchas herramientas que puedes tener de manera gratuita o que son muy económicas en internet, que puedes tú leer, tú puedes como educarte en ese sentido. Creo que una de las, no desventajas, pero digamos que pie con que cogea un poquito México y Sudamérica es que hace falta una educación formal, profesional en videojuegos. No tenemos como carreras oficiales de desarrollo de videojuegos, de producción, de diseño, etc. Todas son como cursos o, no sé, muchas veces tiene uno que ser muy autodidacta. Creo que eso también es una cualidad que alguien que está aquí debe tener para poder desarrollarse en la industria. Y, bueno, eso y, no sé, creo que básicamente con que uno pueda aprender por sí mismo, pueda crecer por sí mismo y también buscar oportunidades en donde pueda, dentro de su país. Creo que con eso ya puedes empezar a desarrollar juegos. Dos preguntas. ¿Qué rol crees que cumple de repente la mujer en el tema de los videojuegos? Porque hemos visto bastantes hombres más involucrados quizá en la industria. Y la otra, ¿cómo crees que funcione el Perú en cuanto al desarrollo de juegos móviles, de repente a comparación de juegos de consola? Bueno, la primera pregunta, ¿el rol de la mujer? Creo que no hay como tal un rol, simplemente creo que el concepto videojuego a través de los años ha sido más atractivo, digamos, para el público masculino, o sea, ha vendido como algo que le puede gustar nada más a los hombres. Pero creo que eso en los últimos años ha cambiado bastante. Bueno, con la llegada del Wii, por ejemplo, que se volvió como mucho más casual. Muchas mujeres y muchas familias, niños, gente adulta, mucho más grande, ya podía disfrutar de una consola, ¿no? De jugar en una consola. Entonces creo que esto empezó a cambiar un poco la visión de que la mujer no jugaba juegos de consola. Y creo que ese fue el primer acercamiento. Yo creo que de ahí mucho público femenino también se empezó a preocupar o empezó a explorar, por ejemplo, Xbox, ¿no? No solamente con el Kinect, sino con juegos como Halo, cosas así, como más que podrían llamarse masculinas. Igual, bueno, empezaron a explorar el PlayStation, etcétera. Y bueno, con los juegos casuales y los juegos móviles, creo que ese público ha crecido muchísimo más. De hecho, me parece que alrededor del 45% del público que juega en tablets es femenino. Entonces, ya no hay tanta disparidad, ¿no? Y en cuanto a desarrollo, creo que simplemente ha sido una cuestión de que muchas carreras de ingeniería, o muchas de programación, etcétera, han sido como más del gusto del público masculino. Y muchas mujeres tal vez no están tan involucradas en esa parte. O sea, es como una consecuencia. Pero no necesariamente necesitas estudiar una ingeniería para poder involucrarte en la industria. Sí, no sé, es como una serie de pasos que debes seguir para pertenecer, digamos, para trabajar en la industria. Pero creo que el hecho de que sea mujeres o que no haya mujeres es como circunstancial, no tanto por una cosa de género o de gusto, etcétera. Creo que hay una diferencia. De hecho, en Square, en Latinoamérica, somos dos project managers de dos mujeres trabajando, ¿no? Entonces, es chistoso porque parece que no hay, pero sí hay las que hay, pues le echamos todas las ganas. ¿Cómo ves el mercado de los juegos móviles aquí a comparación, de repente, de los de consola? Creo que está muchísimo más fuerte el mercado de desarrollo de móviles aquí en Perú. Y, de hecho, en toda Latinoamérica, de hecho, los estudios creo que están muchísimo más enfocados a eso, a desarrollar para móviles, porque simplemente es como la manera más directa, más sencilla, de empezar a desarrollar, de poder generar productos que puedan ser valiosos y que se puedan vender y que puedan generar como ese flujo económico también, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. Creo que es muy, o sea, lo veo como bastante claro, que es como el camino que se debe seguir y que Perú está siguiendo muy bien también. Creo que en dos, tres años va a crecer muchísimo más, que ya vamos a tener como, no sé, bastantes productos que van a ser bastante atractivos también para un público mucho más amplio, se va a generar la experiencia necesaria. Ahorita hay juegos bastante interesantes que vi en el Perú Service hace unos días. Bueno, ya. Y sobre consolas, creo que no solamente Perú, sino toda Latinoamérica está bastante verde en ese sentido, pero no está mal, ha sido muy complicado, es un proceso muy complicado y que requiere mucha inversión, mucho dinero, mucho equipo que no, que debe ser muy experimentado para poder generar desarrollos de consola. Entonces, los intentos, hubo intentos, obviamente no en Perú, pero hay un par de juegos, dos, tres juegos que se han desarrollado para consola en Latinoamérica, tanto en México que en Colombia, y han funcionado, pero no del todo, no por completo. O sea, han tenido un éxito más o menos mediano. Entonces, lo que yo siento es que el camino a seguir no es por ahí, porque simplemente estamos quemando como la posibilidad de poder generar una experiencia mucho más completa a través de los juegos casuales y los juegos móviles. Es por eso que incluso Square Enix también cambió su visión hace un mes, dos meses. Siempre, durante todos estos años, Square Enix ha enfocado a juegos de consola, pero, y también ha tenido una división de juegos móviles, pero, específicamente, hace muy poco, Square Enix oficialmente decidió que se iba a enfocar más al mercado móvil que al mercado de consolas. Entonces, cambió toda su estrategia. Entonces, eso quiere decir, tiene como cierta validez, quiere decir que al menos, al menos de manera internacional, hay un publisher que realmente piensa que hay mucho mercado, que hay mucha ganancia, mucho dinero, mucho aprendizaje, de tener juegos móviles como su fuente de ingreso y fuente de productos, fuente de marketing. Eso es. Ya para terminar, bueno, este programa mayormente lo ven chicos, adolescentes, que de repente también están bastante interesados en el mercado de los videojuegos. ¿Qué le podrías recomendar de repente a esta gente que le interesa, pero que todavía no se anima o no sabe cómo ingresar en los videojuegos? Bueno, en primera, que no se asusten por el hecho, por ejemplo, si es alguien que es más bien artístico o que no le interesa mucho estar programando, o no sé, que no se asusten por eso, o sea, que busquen como un área que estudien mucho, que lean mucho, como ya mencioné, hay muchísima información en internet, es gratuita, pueden ver como todas las áreas en las que se pueden desarrollar en los videojuegos. Puedes desarrollarte siendo artista, pero también puedes desarrollarte siendo diseñador de juegos, puedes desarrollarte siendo programador, pero también puedes desarrollarte siendo productor, etc. Entonces, si tú vas a empezar, estás decidiendo una carrera como qué camino tomar, tienes que enfocarte a lo que tú creas que te va a llevar de manera más directa a tu objetivo. Lo más directo para un programador sería estudiar ingeniería en sistemas o algo así. Si eres artista, pues sé el mejor artista que puedas ser, practica muchísimo, genera esa habilidad que se requiere, estudia cómo se hacen los sprites, por ejemplo, para un juego, cómo son las hojas de personajes, ese tipo de cosas las puedes ir estudiando, o también estudiar una carrera de diseño, etc. Por ejemplo, para producción, algo muy chistoso es que yo estudié comunicación audiovisual, estudié producción y postproducción de cine y televisión, radio, audio, etc. Entonces, eso me ayudó a tener una visión como mucho más narrativa o como cinematográfica de los juegos. Eso es algo que me ha resultado muy útil, haber estudiado eso. A pesar de no haber tenido como una formación financiera o de administración, eso me ayudó muchísimo a poder aprender. Creo que una carrera sí también podría ayudar a un diseñador de juegos para tener una visión más como de ese tipo. O de producción, administración, ese tipo de carreras podrían ayudar mucho. Pero creo que el punto más importante es que ninguna carrera o ningún curso te va a dar todo el conocimiento completo de cómo hacer un videojuego. Tienes que tener esa espinita de aprendizaje, pero para ti, tú debes buscar el conocimiento por ti mismo. Y hay muchísima información. Entonces, no hay ninguna excusa. Por ejemplo, hay muchísimo contenido gratuito en Internet, pero también hay un evento anual, el más grande de al menos de Norteamérica, bueno, el de Occidente, que se llama la Game Developers Conference. Esa se lleva a cabo en San Francisco cada año. Y bueno, a pesar de que cuesta una cantidad grande de dinero ir, asistir directamente, hay muchos recursos gratuitos ahí en Internet, en el GDC Vault, se llama el sitio. Y ahí directamente tú puedes ver videos, puedes ver presentaciones de gente que ya es veterana en la industria, que ya tiene muchos años, que ya sabe cómo son las cosas, cómo se hacen los juegos, y ellos te enseñan cómo hacerlos. Entonces, ese es como un lado por el que se puede uno meter y empezar a aprender. Y ser autodidacta es como lo más importante para empezar. Y creo que no es difícil, solamente tienes que tener como esa pasión por hacer, por descubrir cómo se hacen, cómo se forman. Y no es tan sencillo como parece, pero una vez que aprendes, es muy, muy reconfortante. Y aparte te sientes así, el mejor, cuando ya sabes de todo y lo puedes hacer. Entonces, eso. Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, si están interesados, métanse bien en el tema y no tengan miedo. ¡Gracias!